Saludos a tu familia, un saludo muy cordial, 73, un buenos días ahí a todos los amigos presentes de la Frecuencia, Frecuencia, le damos a mi, buenos días. Frecuencia, Frecuencia, le damos a mi, buenos días. Ok, tenemos un Frecuencia y un amigo ahí que va a hablar español, Frecuencia, adelante y después me lo pido, adelante. Buenas tardes, aquí 30, Ecotango, 145, buenas tardes, no, buenos días para usted, amigo José Manuel, que le estaba copiando, vamos a saludarlo al compañero. De aquí desde, me llamo Francisco, desde la ciudad de Huércar, de Almería, en la provincia de Almería, sur de España, Arroyer. Ok, Francisco, ok, lo bueno, buenas tardes allá, por acá vamos, buenos días, 65, 67, buenos días, ahí copiándolo, va bien bonita la madera. Francisco, adelante, mi nombre, José Alfredo. Pues L, pues L, José Alfredo, 5 a 5 por aquí, por el sur de España, por la provincia de Almería, 5 a 5 para usted, de muy bonita manera, Arroyer. Igualmente, Francisco, hola, buen día, yo, hola, 5 a 6, la estación que va a la frecuencia, buenos días. Ok, hay dos amigos ahí que solicita a Costa Rica, pero está muy abajo. Francisco, tengo que retirarme, ya la hora, el caje empieza por acá, ya estábido a las 7, 6, 50 y hoy, que entonces, Francisco, ahí lo voy a dejar para que haga los comunicados, buenos días, Francisco. Pues L, mi amigo, pues L, nada, un cordial 6351 para usted y su componente, que vaya todo bonito el día, pues L, chao. Muy bien, Francisco, buenos días, 73. Vale, amigo, no escuchas, amigo.